¡Hola Morcifan! ¿Cómo están? Yo soy Uwe Mora y el día de hoy tendremos mi rutina de la mañana. ¡Quédate con nosotros! Saludos para Mami Cigotal, Mia Tien, Naomi Flores, Nancy Torres, Fer Destroyer, Mi Mundo Destroyer, Belin Yagotun. Es un video dedicado para Meli Montes, Tonali Godines y Pili Solano. Y muy feliz cumpleaños para la hermana de Jonathan y también para Sensikin de Mia. Espero que la pasen súper bien y saben que las queremos demasiado. ¡Besos! Es una colaboración con Baby Alive Vlogs Retos, rutina de la mañana. ¡Hola Morcifan! ¿Cómo están? Yo estoy súper feliz y emocionada porque vamos a hacer la rutina de la mañana. ¿Y qué crees? También viene su inseparable manager. ¡Ay sí! ¡Qué felicidad! Ahora sí, vamos a pasear. ¡Qué bueno que me trajiste mi suero porque necesito mucha fuerza para el día de hoy y un poquito de alimento! ¡Claro que sí, Uwe Mora! Y bueno, para comenzar el día vamos a ir a Cinépolis y bueno, vamos a ver una película súper especial. ¡Guau! ¡Sí! ¡Qué padre! Mira, ahí está todo en moda. Yo quiero entrar, pero ya será después. ¡Claro que sí, Uwe Mora! Después pasamos. Y miren, a ver, hay muchas películas súper buenas, pero creo que vamos a ver una para niños. ¡Ay! Todavía está Hotel Transilvania. ¡Qué padre! Pero esa ya la vio Morcifan, Megalodon, como que me voy a asustar tantito. ¡Ah! Mejor la de Christopher Robin. Sí, vamos a ver al hermoso Winnie Pooh o Winnie the Pooh. ¡Oh, my God, Marcy! Ya llegamos a la dulcería. Justamente quiero un Maxi con bonachos. También unas lunetas, una paletita. ¡Mmm! ¿Qué será bueno? Ice. Ice de grosera me gusta mucho. ¡Oh, bueno! A ver, voy a pensar. ¡Ay, Marcy! ¡Qué bueno que lo compraste! Y miren, Morcifan, para Uwe Mora le traje unos trastitos chiquititos para meterle ahí las palomitas porque es tan pequeñita que no se va a acabar todas. Sí, estuvo súper bien, Morcifan. Y bueno, ya vamos a entrar a ver la película. Ahora sí, no vamos a poder hablar. Y después de unas horas, acabó la película y estuvo súper padrísima. La verdad sí, Morcifan. Nos los pasamos increíble viendo la película. Y mira, como soy tan buena manejando los carritos de mentiras, pues me subí a uno. Y después de andar por la plaza, venimos aquí al restaurante y nos encontramos a mi amiga Harley de clon. ¡Hola! ¿Cómo están? Y bueno, antes de comer, vamos a jugar un ratito. Sí, las voy a llevar a jugar porque la verdad ya se lo merecen. Se han portado súper excelente todo el día. ¡Ay, qué linda eres, Morcifan! Ay, ¿dónde está Harley de clon? ¿Dónde estás, Harley de clon? ¿Dónde estás? Ja, ja, aquí arriba. Vénganse, está bien padre. Harley, ya te tardaste mucho. Ya bájate que te queremos ver. ¡Ya baja! Ya no es preocupada. Sí, ya voy. Ay, tranquilos. ¡Ah! ¿Qué pasó con mi look? Ay, Harley de clon, necesitas un buen makeover. Sí, sí, ayuda a mi manager. Me veo muy fea. Sí, que te ayudo. ¡Guau! ¡Qué hermosa quedaste, Harley de clon! Me encantó esa coleta. Y el cabello, qué hermoso quedó rizado. Y ya es hora de comer. Y miren qué delicioso consomé de pollito. Ay, Morcifan, ¿sí me vas a convidar? ¡A mí me encantan las torturas! ¡Guau! ¡Una riquísima parrillada! ¡Yo quiero! Claro que sí, Harley de clon. Vamos a comer súper rico el día de hoy. Y sí, ya acabamos de comer. Estuvo súper delicioso. Y es hora de sacar algunos juguetes de estas hermosas máquinas. Sí, Neolena Gómez. A ver qué juguetes nos salen. Y estoy también muy contenta y emocionada. A ver qué traen estas bolitas. Vamos a ver varias. A ver cuántas cosas bonitas nos salen. Y bueno, Morcifan, ya es el momento de irnos y de abrir cada una de las sorpresas. Como este hermoso pollito que brilla. Ya viste que trae una lucecita por dentro. Y bueno, está súper bonito. Ay, sí, me enamoré del pollito. Está súper padre. Ay, sí, qué bonitas sorpresas nos salieron. Este huevito tiene por dentro slime, así como estos hermosos cochinitos. Ay, qué lindos cochinitos. Y ahora sí es el momento de despedirnos. Los queremos mil y no nunca dejen de soñar.